¿Qué haces aquí, Yuta? ¿Qué quieres decir? Me acuerdo de ti. De tu reputación. Más pelotas que talento. Algunos decían que por eso eras tan bueno. Porque carecías de miedo. Pero lo que vi ayer sobre esa ola fue algo distinto. Carecías de respeto. No había... conexión. No había belleza. Tal vez persiga algo, como tú. ¿Qué crees que persigo yo? Persigues las ocho. Eso es un mito. Pero la verdadera pregunta es... ¿Qué buscas tú?